¡Vamos por 30 segundos dentro de la jaula y la pregunta es... Se conoce como goma eva y es un material muy utilizado en manualidades. Ule, silicona, foamy, cristal. Yo creo que vamos a ocupar un comodín. ¿Quieres quemar un comodín? Sí. ¿Crees que se la sepa tu cuñado o quieres cambiar la pregunta? No, cambio la pregunta. ¿Cambiamos la pregunta? Sí. En la tercera pregunta estamos quemando el primer comodín. Vamos a realizar un cambio de pregunta. Continuamos con las mismas respuestas. La nueva pregunta por los 30 segundos es... ¿Cuál de los siguientes materiales se rompe con mayor facilidad cuando cae al piso? Ule, silicona, foamy, cristal. Cristal. ¿Cortamos el otro comodín? Sí. Tu respuesta definitiva es... Cristal. La respuesta es... ¡Perfecta! ¡Muy bien! ¡Venga, dirígeme! ¡Vamos, Mauricio! ¡Vuelta a vuelta! Le damos y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahí va, siete, ocho, y muy bien. Y asegura la llave. ¿No está cerca? No, no creo que no. Y entonces se empieza a explorar la jaula y se va con otro par. Bueno, Villarro, a ver, bueno, Villarro, al menos ya se hace vos, ¿no? A ver, él estaba emocionado por sus premios. ¡Tenemos otra licuadora y otra tostadora! No quiere que le cierren la puerta, Rafa. Y por si hace calorcito o así en la casa que están estresados, tenemos un ventilador. ¡Muy bien! Cuéntame, ¿cuánto se escapó Mau? Con una sonrisa, diciendo, pues, ¿qué le hago? Ya sabía. En este escape se llevan $3,340 pesos en premios. ¡Ay, bien! El acumulado de Julio y de Mauricio es un total de $6,530 pesos en premios. ¡Bien! Vamos, vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Vamos por 40 segundos dentro de la jaula con un comodín. La pregunta es... De acuerdo con la NASA, esta planta purifica el aire. Romero. Elecho. Trébol. Muérdago. Elecho. ¿Recordamos el otro comodín? Sí. Tu respuesta definitiva es... Elecho. Con seguridad, vamos por 40 segundos dentro de la jaula. Todavía vamos en la segunda caja. Son cinco. La respuesta es... ¡Perfecta! ¡Muy bien, qué bárbaro! ¡Excelente! ¡Y bien, bien, bien! ¡Tiene que abrir esa caja ya! ¡Que le dé con todo! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Ya se vio! ¡Ya se vio! ¡Ábrela nada más con la tapa! ¡La que sigue! ¡Eso! ¡Y lo que sigue! ¡Eso! ¡Ese es el que quita la roja! ¡Vamos con la roja! ¡Eso! ¡Dirígemelo! ¡Gríteme! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ok, bueno, ya! ¡Otro, otro, otro! ¡Dice que siempre no! ¡Que otro, que ya! ¡Corre, corre! ¡Sí! ¡Y ya! ¡Y el tiempo! ¡El tiempo, Adi! ¡El tiempo! ¿Por qué lo sacaste? Yo le hice caso. ¿Creo que los nervios? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Vi que se atoró aquí. Mau dice, Mau dice, ahora sí, de caso. Y bueno, pues nos sacó el dispensador de agua. ¡Muy bien! Y nos sacó un regalo sorpresa. Pues vamos a ver qué tenemos, Mau. Él se aplicó, él hizo caso, él hizo caso. Yo estoy de acuerdo. ¡Y tenemos un teléfono inalámbrico! ¡Excelente! ¿Con cuánto se escapó, Adi? En este escape se llevan 3,240 pesos en premios. Pues por lo menos vamos bien en números, Mau. ¡Venga! ¡El acumulado de Julio y de Mauricio es un total de... ¡9,770 pesos en premios! Cerca, cerca, estamos cerca del escape seguro. Y esta es su última oportunidad para alcanzar esos 10,000 pesos en premios o rebasar la cantidad.